Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Si alguna vez te quise fue capricho Como te sigo amando es mi destino Si alguna vez te quise fue capricho Como te sigo amando es mi destino Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Es imposible poder de ti olvidarme Porque mi vida la he puesto